Tu eres flor de la mañana moda Para ti es mi corazón Y si tú quieres hasta la muerte Serás, 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 serás mi consagración Serás, 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 serás mi consagración Sentí un amor fuerte Y te di toda mi pasión Junto a ti hasta la muerte Serás, 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 serás mi consagración Mora, no me abandones Si me dejas voy a sufrir Cuando yo no esté no llores Mora, no me abandones Yo no quiero sufrir, no quiero morir A mí no me mandes flores Mora, no me abandones No me abandones, cariño, caramba Que no me dejes, que no me dejes Mora, no me abandones Vivo llorando por ti Y mi corazón me duele Mora, no me abandones No me dejes perder el corazón No me dejes solo que eso causa dolor Mora, no me abandones 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 Si me dejas voy a sufrir Cuando yo no esté no llores Mora, no me abandones Mora, no me abandones Mora, no me abandones Tú eres la reina De mi corazón No me mandes No me mandes flores No me mandes negra linda No me mandes flores Mora, no me abandones Porque no quiero sufrir Si yo no tengo tu peso No me mandes flores No me voy a morir Mora, 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 mora No quiero dolores A mí, no me mandes flores Eres flor de la mañana Eres flor de la mañana Eres mi corazón Tú bien lo sabes Mi adoración Serás, 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 serás mi consagración Serás, 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 serás mi consagración Serás, 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 serás mi consagración Serás mi consagración ¡Ay, amora!